Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada al ser Desde ese día cuando solo me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, lo entendí Yo supe que buscabas más de mí Porque mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí Hoy lejos de tu casa yo me fui Me convence con amor, me regalaste tu perdón Yo estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y yo oí como un susurro por tu voz en el silencio Y cada día me atraí más hacia ti No supe que me amabas, lo entendí Yo supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que no, no, no Supe que me amabas, aunque huí Y aquí, lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón Yo supe que me amabas, lo entendí Y aquí, yo supe que buscabas más de mí Y aquí, yo supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Y aquí, yo supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa, yo me fui Y aquí, yo supe que me amabas, yo supe que me amabas Y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón Estoy aquí DJ only on the mix